He invitado junto a Netflix a siete de los mejores creadores a vivir la experiencia Glass Onion. Ellos se creen que he invitado a una cena para resolver un misterio, un asesinato, pero la realidad es que yo voy a estar en la parte del control dirigiendo todo lo que tengan que hacer y a veces dificultándoles un poquito esta experiencia. Su objetivo, tienen que salir, superar todas las pruebas y me encontrarán al final de la última. Os invito a vivir esta experiencia que hemos montado Netflix y yo de, puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡No te da más, no te da más! ¡Sí! ¡Es que además yo vengo con todos los procesos! ¡Vamos a ver! ¡Hola, Ibai! So, your murder mystery night is almost here, but you're still missing a key. Clues are essential to set everything in motion. Read it carefully, sometimes words are not what they see. La puerta está en rojo, eh. Como el rojo. Se ha abierto sola, eh. Como la caja. A ver quién es el listo que pasa primero. Los últimos son los que mueren normalmente. A ver, en la primera te van a poner nada, ¿no? Espera, espera. De una. ¿No queda otra, no? O sea, a ver la presentación. A ver. No que no te maten así de una, ¿sabes? Es que no te mata nada. Pero vamos a ir desapareciendo, ¿no? Pero… Tú nos ha mandado la caja, tú sabrás, tío. Claro, claro. Este es el último nombre siempre. Bueno… ¿Pero qué pasa? ¿Pero bueno? ¿Pero bueno? ¿Pero bueno? ¿Pero bueno? All right. Yo presido la mesa. Y esto… Yo estoy tenso. ¿Hay nombre? Sí, sí. Yo ya estoy tenso. Pursi me había puesto ya… Se puede beberlo. Un copazo para empezar el día. A mí que no me pongan gamba, tío. No me pongan gamba, la verdad. ¿Me dices a mí que me coja? Ya. Repulca. Era de Nochebuena… ¿Qué es lo que es? Adelantada de Nochebuena. ¿Dónde está? ¿No? No creo, ¿no? Con agua. Con agua, ¿no? Con el asesino que trae… Por el asesino que está entre nosotros. El asesino que está entre nosotros. Perchita, Perchita. Perchita, Perchita. Perchita, Perchita. Perchita, Perchita. Perchita. ¡Eh! 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 ¡Qué cara, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué coña! ¡Qué coña! No va a venir nadie, no creo. No creo, ¿no? No creo. ¿Qué pasa? No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no? ¿Quién está? ¡Oye, Macalá, Macalá! Me acabas de sacar la espalda a alguien. No puedo creer. O sea, ha brindado… Ha brindado ella. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Yo sabía que no estaba porque he tocado la silla. ¿Qué cojones? A mí me ha tocado la espalda. Ha sido tú, sí. Ah, vale. Acaba de desaparecer uno de nosotros. Me he dejado con una cuchara. A ver, está aquí abajo. ¿Eh? ¿Hola? ¿Eh? ¿Gari? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Pensabais que yo sería uno, pero… No sabía, el asesino, tío. Listo. Ahí estaba. Ahí está. Estáis encerrados y para salir de aquí tenéis que superar cinco salas resolviendo todos los misterios. Cinco. Vale, cinco. Que alguien saque con el número cinco. Cinco. Pero primero… La primera sala es en la que estáis y hay un traidor. Perdida, tío. Me lo he inventado. Me lo he inventado. Me lo he inventado. Me lo he inventado. Alguien que parece una cosa, pero es la contraria. Spurs. No. No, no. Spurs. Vale, un momento. Lo que es y parece lo contrario. Si estamos buscando un asesino, el menos asesino es algo. Mira, si yo fuera un traidor, yo no me habría acojonado como me ha acojonado. ¿O sí? ¿O haría ser? Ha acabado bien esta cosa, eh, que también. Vale, Ibai, ¿alguna pista de cómo saber quién es el traidor? No sé. Sigue lo que dice tu corazón. Qué profundo. Nos podemos levantar, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Habrá pistas o algo? Os podéis levantar todos menos Sky. ¡Sí, hombre! ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Listo! Sí, sí, hombre. Vale, aquí hay libros. Vamos a ver aquí, señor. A ver, yo miraría ahí abajo. Hay una lupa, ¿no? Hay una lupa. Hay una lupa. Es un lupón, ¿eh? Yo es que no os puedo ir. Es broma. Es broma. Es broma. El que tenga la lupa, que le mire con la lupa al cinturón de Sky. No tengo cinturón. ¿Qué cojo? A la parte del cinturón de Sky. ¿También se sentó? 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 Está troleando. ¿Cuál es el lado bueno, la lupa? Papi Gaby, ¿no estás mirando bien con la lupa? Yo no tiene lado. Es que me estoy inventando todo el rato. O sea, esto es increíble. ¿Al cinturón de…? No tengo cinturón. Será por la cintura, por aquí. La otra parte de la lupa, Gabilán. ¿La otra parte? ¿Cómo que otra parte? La estaba mirando al revés. Esto es increíble. O sea… Es que me siento… O sea, ojalá pudiese hacer esto todos los días de mi vida. Pero es que por aquí… Me siento de… Bro… Mira, mira esta imagen. Es lamentable. Es mentira. No tiene nada de cinturón, no hay nada con la lupa, pero es por pasármelo bien, ¿vale? No es lo que hay. Está vacinando, coño. Está vacinando, que flipa. Está troleando. Pedazo de libro pesa, eh. Tiene que ser algo, ¿no? En cuanto le den al de la armadura, se abre la puerta. Aquí hay algo… Uno de vosotros lo sabe todo. Sí, hombre. Nosotros lo sabe todo. Cercita está eliminando muchas cosas. ¿En los objetos? No hay nada. Si alguien supiese algo, ya lo habríamos visto. Conéctalo, conéctalo. Conéctalo, conéctalo. ¿Puedes moverle un brazo? ¿Con dedos? Mira el dedo. Eso sería muy… Mira, mira, mira. Sería muy triste. Mira, mira, mira. No sé, está como con el dedo… Mira, 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 mira. ¿O no? En la mesa… Mira, 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 mira. Modes con libro muy acercado, ¿no? Claro, pero si levantas la mano… Así se pasa. Está señalando la puerta. ¡Hostia! Sí, hombre. Se ha movido. No, pero así se pasa la puerta. A mí… No, la puerta debería ser aquí. Pero si lo están haciendo bien ya, ¿no? Ha señalado y te ha abierto, ¿eh? Perchita ha dicho… Abrete la puerta. Abrete la puerta, correcto. La ha hecho bien. ¿Seguimos? Sí, ¿no? ¿Seguimos? Sí, sí, se ha abierto la puerta. Continuar. Perchita… Se ha pasado la sangre. Ok, listo. Perchita sabe cosas. Uy… Esto está muy bien. Hay que abrirlo abajo. ¿Es él? No. Si sabe cosas es él. El que es lo de levantar… Ah, no. Vale, he escuchado una cosa. ¿Cómo está? Para resolver un misterio hay que ir más allá de lo que se ve a simple vista. Vale. Esto está claro que… Hay que levantar todo, creo. Es un puzzle. Claro, claro, claro. Creo que tenemos que hacer un puzzle, eh. Hay que mover todo y hacer el puzzle. A ver, esto lo movemos pa'cá. Esto va en medio, ¿no? Esto es en medio. Tú confía que yo he jugué a Tetris. A ver… ¡Qué filosofía! ¡Ojo! Va a haber algo dentro. Está bien, está bien. Hay que levantar esta. Explotad todos los globos. Explotadlo rápido. Esto no sirve pa' nada. Esto lo explota. ¡Joder! Uno contiene la llave secreta. Ay, se ha picado. Yo no puedo. Debajo de la superficie hay piezas que no encajan. Haced que encaje y resolvede. A ver, puzzle. ¿Esa está del medio? No está. Espera un momento. Espera, espérate. Claro. Eso. ¿Esta cuál es? Esta va en medio. Les voy a vacilar mucho aquí, eh. Me lo voy a pasar bien. Esta también está aquí puesta, eh. Esta aquí, ¿no? ¿Y esta aquí? Bueno, más o menos. Esta tiene más pinta de… A ver si encajan bien. ¿Cómo lo ves? A ver, a ver, a ver. No va abajo, la de misterio. Aquí falta una. La de misterio va arriba. Pues también todo lo de… Pégale un pequeño empujentito y creo que se mete. Bueno, hay que empujar esta. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pietos, por favor! Lamentablemente, uno de vosotros deberá quedarse en esta sala. No cabéis todos en la siguiente sala. No os puedo explicar por qué. Que cada uno haga su voto individual y que alguien se quede en esta sala. No, Perchita tiene que pasar porque sabe cosas. Sí, Perchita tiene que pasar. Perchita tiene que pasar porque sabe cosas. Es el que sabe cosas. A ver, pero es más fácil. ¿Alguien quiere quedarse? ¿Alguien? No, me quedo. Me quedo bien, Perchita tiene que pasar. Uy, qué mal huele esto. La destreza física será importante para la siguiente sala. Pues entonces, me quedo yo. Habrá que avanzar de una manera peculiar en la siguiente sala. No es complicado, pero es importante. Vale, vale. ¿Pero esto es en serio o no? ¿Tú estás jodida de verdad? Sí, 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 sí. A ver, escala, escala, escala. ¿Qué te ha pasao? A ver. Ya. Certificado. Quien se viene en esta sala tendrá ventaja. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me quedo yo? Lo tengo, eh, mira. Venga, se queda hace más. Un aplauso para Gemma. Muy buena gente. Perchita, perchita, perchita. Perchita. Madre. Son cabezas de Ibai, ¿no? No fue culpa tuya. Volved al punto inicial. Claro. Podréis perder en este momento. Claro, claro, claro. Espérate, espérate. Literal, estamos en el baño de la discoteca. Con el humo, de verdad. Dos de vosotros deberán ponerse de rodillas y avanzar hasta la Mona Lisa. Ah, pero sin que os detecte el láser, eh. ¿El láser por dónde va? Ah, es eso. Vamos a ver, espera. Dios, que esto me da un miedo. Avanzando de rodillas y tranquilos deberíais no tener ningún tipo de problema. ¿Hay tiempo? No, no, digo, ¿hay tiempo? ¿Cuánto pasa esto? Hay tiempo. Es que no sé, tío. Avanzad así. Ese es correcto. A ver, ha dicho que tendríais que llevar. Los dos siguientes, por favor. Avanzad como vuestros compañeros. Oh, me cago en sitio, tío. Esto duele mucho, eh. A cuatro patas, si no, a lo mejor. ¿A cuatro? Sí, es que cuatro. Es que ¡ah! Uy, 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 uy. Nada, no. Si no nos movemos. Sí, que sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya no sé. Agua que caiga. Gemita, puedes avanzar de manera totalmente normal. Bueno… No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El rayo. Oye, me ha gustado veros hacer la serpiente por aquí. Esta prueba la habías preparado tú, eh. La belleza de la Mona Lisa no admite competencia. Calixto, la belleza de la Mona Lisa… ¿Me puedo levantar? No sé. Es correcto. Podéis hacer lo que queráis. Vale. ¿Puedo cogerlo? ¿Puedo cogerlo? No. No destruyas eso. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Digo, bueno, es que hay mucha competencia. No se puede hacer algo. Sin tratar de hacer ningún tal. La Mona Lisa tiene importancia en la peli. La Mona Lisa no tiene competencia. Nos ponemos cada uno a un lado y que nos comparen y digan… No hay competencia, Isabel. Que se ponga Puente Tray. Mira cómo no admite. No tiene competencia. Abre la puerta. No hay competencia. Venga, Gary. Venga, la mierda. Esto no era. Sí, en verdad. Está bien tirada cuando pasa el láser, ¿no? Sí. Es que no hay nada en los… ¿Qué hablo, muñoz? No es la real. ¡Ay! ¡Diablo! ¡Ah, espera! Espera, espera. No, no. Por ruidos fuertes. Claro, los ruidos. Estáis haciendo mucho ruido. Solo se puede susurrar. ¿Y si le dices que es muy guapa? Vamos, bájalos. Disruptor. En latín significa el que rompe de forma brusca. Claro, claro. ¿Queda mi pincón y mi nariz, no? ¡Golpead con la muleta el cuadro! ¡Vamos, una, dos y tres! No. No. Parad. Parad. ¿Qué haces? La belleza no admite competencia. Es una patada. ¿No? Y en esa sala hay mucha competencia. Claro, hay que romper todos y va, ¿no? Hay que romper las cabezas. ¿Pero esto cuando se rompa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, mira, mira. ¿Puedo dejar esto? ¿Puedo dejarte caer, Ibai? ¿Y tu cabeza? ¿Puedo hacer un baflip? La belleza no admite competencia. ¡Pues lo tomas por culo! ¡Adiós! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Pero se ha iluminado. Hermano, se ha iluminado. ¡Se ha iluminado! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Ah, yo también! Os ha caído la olla fila. Sí, os ha caído. Te has cargado todo a la sala. Os ha caído la olla fila, eh. El productor ejecutivo de Netflix entrará en la sala a continuación. Yo creo que es broma, ¿no? ¡Dos! ¡Noooo! ¡Falta uno! ¡Faltan dos! Ya, ya está. Ya lo hemos hecho todo. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Aaah! ¡Falta uno! ¡Mira, un triple! ¡Hasta dos! ¡Ya está! ¡Está todo verde! ¡Está todo verde! ¡Lo hemos hecho bien! ¡Había que hacer eso! ¡Ya se ha abierto! ¡Ya se ha abierto! ¡Otra vez! ¡Ahora, cuidao, cuidao! ¿Qué era eso? O sea, me tenías la venta desde el principio. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado. ¡Avancha! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Ah, mira! ¡Mira, una llave! ¡Mira, una llave! Aquí hay que poner una palabra. ¡Ay! ¡Ay! Silencio. ¿Qué coño? ¿Qué son esas babujas? ¿Qué son esas babujas? Me gustaría que Perchita se colocase enfrente de un cristal y que su compañero Papi Gaby lo apreciase. ¡Tío, hombre! ¿Cómo lo describirías? Valencianista. Y puro. Muy bien. Esto no servía para nada. Podéis contigo. ¡Hombre! Hay que recoger una palabra, ¿no? 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 Una llave. Aquí hay algo. Necesitaremos una llave aquí. Hay momentos que dudo cuál es la realidad. Te lo juro. No, no, es que no tiene sentido. Me la voy a pegar y no es coña, ¿eh? Hay que buscar, que no me he enterado. Necesitamos una palabra. Una palabra. Pon. Yo lo que he encontrado primero, la llave… Han caído burbujas. Igual la llave está aquí dentro. Si pones… Pon. Y aquí no hay mala. Pon puñal. Puñal. No, puñal son cinco. ¿Qué? Pompas. Ah, jabón. ¿Pompas? A lo mejor hay que poner una pompa aquí. No, no. ¿Qué cosas habéis encontrado? ¿Qué? Pompas. No, no, no creo que… Netflix. Un día, una tormenta asola la ciudad. Tras la tormenta, en la mansión más ostentosa, se encuentra el cadáver de una de las criadas. Hay tres sospechosos. El abuelo Carlos, Carlos, el marido Álvaro y Ángela, la hija de Carlos y esposa de Álvaro. Cuando Benoit Blanc interrogó a los sospechosos, esto fue lo que dijeron en sus declaraciones. Carlos, el abuelo, declaró que estaba leyendo libros en su dormitorio. Álvaro, el marido, que en el momento del incidente estaba viendo la televisión. Ángela declaró que estaba calculando el presupuesto familiar en su cuarto. Benoit Blanc resolvió el misterio en menos de un minuto. El nombre del asesino es la clave para abrir la caja. Ángela, ¿cómo va a estar calculando la economía familiar si se la pelas? Y si viven en una mansión ostentosa, tendrán pasta de sobra. ¿Cómo se llamó el abuelo? Ángela. No. El abuelo era Álvaro y Carlos. Álvaro y Carlos. No, no, es ella. Es la criada. ¿Cómo se llamó la criada? En la televisión no había electricidad. Grande gemita. Grande gemita. Grande gemita. Grande gemita. Oh, espérate, también si no hay electricidad, ¿cómo…? Y el hombre mayor también, cuando eres mayor, ya no te ves igual de bien. Leyendo es un poco complicado. Claro, las tres historias son fake. ¿Entonces será que algo de los tres…? No es ninguno de los tres. ¿Todos? Es el nombre de la televisión. Un artículo en el periódico de ese día decía la ciudad queda incomunicada tras una devastadora tormenta que dejó más de dos millones de personas sin luz. Ya está, es el de la televisión. Si había tormenta, no se podía ver la tele. Cada uno debe esconderse donde fuera. Álvaro está llegando. Cada uno debe esconderse de manera igual. Álvaro está llegando. ¿Qué pasa con Álvaro? Cada uno debe esconderse donde pueda. Sí, hombre. Álvaro está llegando. ¡Fuerda! De manera individual, Álvaro está llegando. Te juro que me ponga así, me la pela. Cada uno debe esconderse donde pueda. Álvaro está llegando. Yo qué sé. ¿Pero cómo coño va a estar viniendo Álvaro? ¿Ves? Álvaro no está viniendo, Álvaro. No va a venir, Álvaro. Claro, Álvaro no viene, Álvaro. Tiene que ser Álvaro. Lo que el ojo no ve, el espejo lo refleja. Al revés. ¡Neeeee! ¡Listo! Claro, es al revés, lo tienes que poner al revés. ¡Y listooo! ¡Vamos! ¡Epo! Ah, esta sí que es la llave. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Vale. Abrimos. No, yo me quedo la vetra. ¿Y qué hay ahí? A ver. Si la cebolla es la llave, la peana es el cerro. ¿El qué? ¿El pentágono este? ¡Ah! 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 La cebolla, la peana. Esto de aquí, ¿no? Claro. Es el cerro. ¿Y por qué caigan burbujas de aquí? ¿En qué sentido tiene? ¿Ah, para que caigan dentro o qué? ¿La burbuja o de esto? No sé. Sí, bueno, bueno. A ver, ¿no? Ahí se ha abierto algo. Se ha abierto una puerta. Oye, yo estoy flipando. Parad. Ah, parad. Parad. Cuando entréis en la última sala, es muy importante que recordéis este mensaje. No se puede tocar ninguna pared. Hacerlo podría hacer que no sabráis. Simplemente no toquéis ninguna pared. Vale. Vale. Venga. ¿Dónde estaba el...? No sé. ¿Dónde estaba el...? ¿Algo sabía? ¿Por allí? Por aquí, no. No has tenido un crimen. La pared, la pared. Uy, uy, uy. Glass Onion Netflix. Uy, uy, uy. Paras en alto. No pisteis la escena del crimen. A veces, para seguir vivo, hay que saber hacerse el muerto. Mira, mira, mira. Nooo. Nos tenemos que hacer los muertos. Hay que hacerse el muerto. Ah, iba a entrar alguien, ¿no? Iba a entrar alguien, ¿no? A ver, el más pequeñito soy yo, mi hueco es este. Yo me pongo aquí. Yo escalera no me quiero, escalera, eh. A ver, dejadme la gente, el más cómodo. Ah. Este está bien, este está bien. ¿Seguro? No, dejadme en 10. Sí, somos 7. Hay 7. Yo me quedo en 10. Este, si queréis. 7. Os queda un minuto. ¡Listo! ¡Aaah! 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 Los muertos no hablan, recordadlo. Muridos. Al menos que yo sepa. Pero… Los muertos no se ríen. Al menos que yo sepa. ¿Por qué me llamo? ¿Por qué me llamo? Levantarlo. Puede ser el vaso, si no había venido un vaso. ¿Esa casa ha estado antes? No. No, no, no. Yo no la he visto antes. Pero no hay ningún vaso. Pista. Mira, mira, mira. Están… Pista. ¿Qué pista qué? Pista. Pista. El vacío. Pista. Así oí salgo. Ocho streamers… ¿Llegaron? Llegaron. Ibai era octavo, ¿no? Pero sí tenía vaso. Tenía vaso. Tenéis vaso todos, ¿no? Sí, sí. Todos teníamos vaso. Pero puede ser que no brindara cuando el gesto, ¿sabes? Los vasos están en la entrada principal. Hay que ir… Queda un minuto. ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Una entrada! ¡Una entrada! ¡Una entrada! Que uno se quede cubriendo esta sala. ¿Te caes tú? Sí, me caes. ¡Ah! ¡Por aquí, por aquí! ¡Listo! ¡No! ¿Quién ha bloqueado esto? Parkour. Por aquí. ¡Ah! 30 segundos. ¡Oh! ¿Por aquí, por aquí? Es Kain, Gemita… Hostia, cuidao esto. Es el de Perchita, creo, ¿no? ¿No falta uno aquí? ¿Aquí no? El Purs… No, el Purs está aquí. ¿Quién falta? 9. ¡Ibai! ¡Oh, el Purs! ¡No, el Purs! ¡Furs! ¡Está aquí, está aquí! ¡Vale! ¡3! ¡2! ¡1! ¡2! ¡2! ¡2! ¡2! ¡2! ¡2! El juego ha acabado. ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Lamentablemente, no habéis sido lo suficientemente rápidos. No tiene nada de llevarse, ¿no? Pero es que hay chequeado allí. ¿Estará bien? Vamos a ver, ¿no? Cogemos los vasos. El juego ha acabado. Vaya. Vale, acabado. ¿Vale? 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 ¿Volvemos? ¿Volvemos, no? ¿Y si nos llevamos los vasos? Dejales que vayan. ¿Se llevamos los vasos? ¿No me llevo el mío? Pero llevaroslos. ¿Me lo traes, por favor? El juego ha acabado. Vá, vámonos. ¿Vamos a coger el vaso? Pero faltan dos vasos allí, eh. De Ibai. No faltaba ninguno. ¿Eh? Anda, 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 anda. ¿Por aquí, no? ¿Por aquí, no? Sí. Creo que el problema es que la acabemos. ¿Va bien? ¿Lleváis los vasos? ¿Lleváis los vasos? Sí, sí. ¿Todos? No, todos no. ¿Cómo que todos no? Volvete a por los que faltan. ¡Coño! Mira que lo he dicho. ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho! Fue terminado. Pero falta alguien más, eh. ¿Cuántos faltan? Faltaban dos o tres. ¡Corre! El de Sky. ¡Ay, que no mueve! Falta el de Sky. ¡Corre, Axoster! ¡Corre! ¡Corre, Joche! Pero va a traer el de Ibai. ¡Corre, Axo! ¡Joche! ¡Ah! ¡Llevándome! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero me ha determinado. Espera, ¿quién es el que no brinda? El de Sky. Ibai. Ibai. ¡Ahora! ¿Eh? Se ha abierto el… No, 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 no. ¿Qué cosas? ¿La qué? ¡No toques una nota! Cuidado. ¿Qué? Cuidado. Abre. ¿Qué hay? Una nota. Mírala. Un sobre. Se requiere valentía para traspasar la mentira. Se requiere valentía para traspasar la mentira. La mentira será que no toquemos la puerta. No, habrá que hacer algo como intentar traspasar la pared y tirárselo loco, ¿no? Como… Vale, pues tírate tú. Colocaos todos, si puede ser, en fila, detrás de Jen. En la parte donde está Jen, por favor. ¿Ah? ¿Detrás de Jen? En fila. En fila. ¿Así? Se requiere valentía para traspasar la mentira. Ya. Vamos a tener que traspasar algo. ¿Esto es como en los videojuegos? Hay un clavo… Yo creo que hay que partir esto. También, yo creo que… Hay que embestirlo, Bubba. Escuchad. Escuchamos. Uno de vosotros tendrá que reventar el cristal que tiene enfrente. Yo muevo de tanque. Tirándose con todo lo que tiene. ¿Ah, con eso? No, no. Con todo lo que tiene a nivel de fuerza. Tú, tú. Tu vida entera. Hasta luego. Es el cristal ese. Espera. Alguien debe romper ese cristal. Espera, ¿cuál de los…? ¿Ese? El del medio. No, no se puede utilizar ningún objeto. No. Solo la valentía para traspasar la mentira. Claro, el del medio. Vamos, tranquila. Vamos. Ese, ese. ¡Salta! ¡Salta con todo! ¡Salta! ¡Salta con todo! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué cojones! Se lo ha matado. Es lo verdad. ¡No ha matado! ¡No ha matado! ¡No ha matado! ¡Dios! ¡No ha matado! ¡Ah! ¡Esa cámara le está molada muchísimo! ¡Dios mío! ¡Grande! ¡Sí, señor! ¡Hostia, qué espectacular, tío! ¡Dios mío! ¡Qué espectacular, Papi Javi! Creo que te han grabado Slow Motion. No es coña. ¡Oh! ¡Grande! ¡Sí, señor! ¡Grande! ¡Sí, señor! ¡Grande! ¡Dios mío! ¡Espectacular, eh! No, no. Aquí tenía toda la movida. ¡Hostia! Aquí tenía todo el despacho, tío. Solución. Gracias a la pista, Quintes, sabrán que tienen que situarse sobre las marcas de Cadáveres en el suelo. ¡Bah! 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 Es que tenía un botón… Me cago allá. Me cago allá. Me cago allá. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Es la felicitación! ¡Es la felicitación! ¡Bah! 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 ¡Eh! ¡Campeón! Podemos ir a cenar. No es coña. ¡Vamos! Podemos ir a cenar. ¡Qué locura, tío! Ha sido espectacular, eh. Se lo ha pensado. Hostia, el salto, tío. Quiero verlo grabado. Igual te he equivocado. Puede ser así. Me hubiera sido la polla. ¡Qué locura, tío! O sea, ha saltado él aquí y se va a quedar mirando así. ¿Cómo lo habéis visto? Está muy guapo. Qué locura. ¿Sí? Muy guapo. Lo de las cabezas es increíble. Es que ya lo he adivinado muy rápido. No, no se puede. Toma tu cabeza, tío. Hostia, esto es increíble, tío. Estás como a las fincas. Está guapo, eh. Pesa un huevo, pesa muchísimo. Qué cojones que darte un busto, tío. Como chas de golvo, eh. Hombre, habrá uno de estos. No, no, no. Creo que sí. No, se ha visto bien, eh. Pues tiene que verla que te esperaba a alguna bruja por ahí corriendo o algo. No, no, no. No, no, no. Listo. Qué listo. Qué guapo tiene que quedar lo tuyo, tío. Quiero verlo grabado. Había una cámara ahí, slow motion 4K en la salida. ¡Uy! ¡Eh, eh! Una puta polla. ¿Qué es esto? Ah, vale. Vale. ¿Qué? ¡Ay! ¡Oh, qué bien! Hostia, no lo sabía, eh. ¡A la locura, tío! Literal, me están culpando, eh. ¡Me está grabando! ¡Gol! ¡Hostias! Es de verdad, es de verdad. No son de cebolla todas. Son todas de cebolla. Bueno, sí, lactosa y todo ya. He teniendo en cuenta cada detalle. Muchas gracias. Abrigo, un pizza sin lactosa. No, es una pizza, ¿no? Sí, sí, es de cebolla. Sí, es de cebolla. Una por cuatro. Yo tengo jamuñones y queso. Tú quieres esta. Vale. ¿Quieres cuatro quesos? De delicates. ¿Me vas a estar para mí? No, va. ¡Pero estás ante el resto! ¿Te mola a ti esta? Cebolla. ¿Quieres cuatro quesos? No, no, no. Yo te quedo un trozo, eh, si quieres. ¿Es de él? Bueno. Ah, pero si me ha caído. ¿Qué? Me dicen que ha ganado Papi Gaby. Un aplauso para ti. ¡Guau! ¿Que ha ganado? ¡Gaby! Ha ganado. La pizza. A ver, el salto… Hay que verlo ahora, ese salto. Sí, 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 sí. No, pero está guay. Tío, lo que está guapo es lo de la llave, que está debajo de… No, no tengo atención. El vato cagao, tú. Me te has trozado las rodillas, coño. ¿Tú nos veías todo el rato? Sí. Nos veías y controlabas y todo y… Pues te veías espectacular algo. Todo, lo que he activado todo lo activaba yo. El ruido también, ¿no? Alarma, las burbujas esas. ¿Las burbujas? Te las puliste. Yo he pasado un día aquí, tío. Sí. No, no, aquí cuando se ha ido… Aunque estaba yo con el apagón, daba cosa, eh. Parecía un poquito de Skibrun de miedo, eh. Y cuando hemos estado ahí en la zona que teníamos que hacernos los muertos… No abrad los ojos. Para mí ha sido súper difícil, eh. ¿Eh? ¿Quién se ha levantado? Eso te lo has inventado. No se ha levantado nadie. No, ha ido alguien, ¿no? Ha entrado alguien. ¿Qué ha pasado? No, pero eran las cámaras. Eran las cámaras. Yo me he fijao. Yo digo, no soy despertita, porque venía de su lado. Ya sabéis una cosa. Aquí esto empezaba… Esto empezaba diciendo yo… Chicos, vamos a brindar. Gemita, minuto uno. Chicos, un brindis. Y yo… O sea, yo cuando brindaba, se iba todo a la mierda. Gemita, un brindis, coño. No me jodas. No me jodas. Tú, Gemita, te has puesto rollo bohemia. Has empezado… Me transmite paz, tranquilidad. Tranquilidad. Para que lo veas a Sky, tío. Qué bonito. Yo estaba pensando todo el rato. Ya igual. Yo estaba reprensivo. Diciendo, bueno, esto será una locura. Y era Ibai ahí… Hijo puta. Qué callosoto mío. No, ya sabía cositas. Sabía cositas. Yo me lo creía que no. Que estaría con nosotros. Me lo he creído. Me voy a morar ahí con vosotros, eh. Mira, está guay. Mira, hay un buen ase del que putea ahí. ¿A que está ahí? Ya. Fue muy buena. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias.